¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a este sillón rojo que les prometo va a ser muy interesante porque nos estamos saliendo un poquito del filón que hacemos habitualmente y además este sillón rojo va a estar lleno de anécdotas. Nuestra entrevistada del día de hoy es Isabel Ruiz de Velasco Centeno, es mejor conocida como Rusi, artista visual, lleva más de 30 años de carrera, se destaca como pintora, muralista, restauradora y usa su arte para abogar por la conservación de especies en peligro como la monarca, las ballenas, los felinos, el águila real y las tortugas marinas. Es además embajadora de Águila Real desde el 2022, está muy comprometida con la educación, hace donación de sus obras en bibliotecas nacionales, estuvo incluida en la serie de Netflix Made in Mexico, forma parte del libro Mujeres Mexicanas en el Arte y ha tenido cinco portadas en revistas internacionales, bueno cinco portadas en revistas internacionales. colabora con la ONU y UNESCO en proyectos culturales y educativos. La razón por la cual estamos aquí esta noche es, bueno son dos, Isabel Ruiz de Velasco ahora estamos, bueno cuando estamos backstage sabemos o nos reencontramos, somos parientas, ¿cómo ven? ¿cómo ven? O con, a lo mejor ustedes no saben, yo soy Ana Fusoni, pero mis hijos son Ruiz de Velasco y resulta que Isabel es su tía, descubriéndonos como familia, lo cual me parece muy interesante. Y una de las razones por las cuales estamos aquí es que actualmente está promoviendo su arte en Madrid en la presentación del ballet sinfónico La Nueva Civilización. Inspirado, que ha sido, bueno es un ballet inspirado en las obras de Isabel Ruiz de Velasco y las obras forman parte del vestuario. Esto aquí pues siempre me gusta muchísimo porque sí considero que el arte y la moda se pueden unir y reunir, que fue un poco lo que pasó con Saskia Juárez y Vero Solís en esta propuesta de diseño de moda de Vero, a quien ustedes conocen, es una diseñadora regia, que se llama Las Montañas de Nuevo León, donde tomó los cuadros de Saskia Juárez y los plasmó con sublimado en una colección de casi 54 diseños que fueron expuestas en el museo. Entonces me gusta mucho que exista como esta interacción entre la moda, el arte, el diseño y que podamos tener, que podamos tener estas conversaciones, aunque seamos de ámbitos culturales muy diferentes, muy diferentes. Rogil, a ver, Rogil dice, hola Isabel, feliz de estar aquí contigo, muchas gracias, Lice Hernández también, Gladys Niebla también, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por estar aquí con Isabel Ruiz de Velasco, que como dije en un principio, ahora resulta que somos parientas, lo cual me parece excelente. Nos vamos a un pequeño, pequeño interludio, como de costumbre, esperando que se conecten nuestros invitados y pues nuestros amigos que están con nosotros cada miércoles. Regresamos. Gracias. 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 Muy bien, pues regresamos. Como les decía yo en la introducción, estamos con la artista plástica Isabel Ruiz de Velasco Centeno, mejor conocida como Ruse, que además resulta que estamos emparentadas por aquello del Ruiz de Velasco. Entonces, pues vamos a tener una conversación muy interesante, muy agradable, hablando obviamente de su arte y de su participación en el ballet sinfónico La Nueva Civilización, que se va a presentar o se está presentando en Madrid. Muy buenas noches, muy buenas noches, Isabel. Hola, hola. Hola. Pues qué alegría estar aquí, estoy realmente muy contenta. Ana, pues esto de que somos familia, pues es algo increíble y pues vamos a presentar a los familiares, eso estaría muy lindo. Sí, tenemos que hacerlo, sí, como dice Jimena Romo, increíble, felicidades, muchas felicidades. Pues sí. Saludos a Jimena y a todos los que están por ahí y gracias por acompañarnos, de verdad. Sí, 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 sí. Mira, me considero una pintora que... A ver, ahorita que lo estamos viendo en pantalla, este estilo me encanta porque es algo que se permea a través de tu obra. Yo creo que puede uno ver un cuadro y decir, este es de Rosy, ¿no? Exacto, mira, como todos los artistas pasé por diferentes periodos hasta llegar a esto. Yo mucho tiempo hice paisaje, después hice retrato, me perfeccioné en el retrato y en la figura humana. Después tomé una vertiente un poquito más geométrica y me fui a lo que es el cubismo. Si te fijas en esta pieza, yo trabajo primero lo que es el retrato, que es un rostro y sobre ese rostro yo hago una nueva pieza y voy construyendo sobre esta pieza lo que es mi estilo completo. Aquí estoy borrando, o sea, primero la hago en realista y básicamente pues esta pieza la voy cubriendo y voy expresando mi lenguaje plástico. En esta pieza básicamente es la mujer que está expresando esa metamorfosis, pero a la vez también es mi mamá que tenía, mi hermano murió a los tres años y ella cada vez que veía una mariposa sentía esa conexión. Entonces, de cierta forma las obras son también autobiográficas y yo pongo un trocito de esto, pero realmente el concepto de toda esta colección es una nueva civilización en la que se manejan texturas, maderas, telas y tienen un lenguaje propio plástico. Yo estoy desafiando todo lo que hizo Picasso, Picasso lo que hacía era en su periodo cubista, era la perspectiva poner todo hasta adelante, quitar el punto de fuga. Yo lo estoy haciendo sobre un fondo totalmente blanco y esas perspectivas las estoy rompiendo en el vestuario de los personajes y si te fijas no tienen rostro. Todo esto tiene un simbolismo, pero yo quería crear un vestuario que fuera único, que no se conociera, que no fuera repetido y que realmente yo esté dando algo al mundo totalmente nuevo, único e irrepetible. Ese era mi desafío y mi reto. Es la propuesta para el ballet sinfónico La Nueva Civilización, ¿verdad? Así es, mira, fue algo muy bonito porque platicando con la directora del ballet folclórico, que aparte de ser una gran coreógrafa, la señora Lolita Menchaca, conocida a nivel internacional y galardonadísima, que es una gran amiga mía, que le mando un beso, que la acaban de operar. Pues fíjate que platicando. Que tenga buena salud, que tenga buena salud. Buena salud a Lolita, linda. Pues platicando con Lolita, surgió la idea de hacer un ballet sinfónico, esto con mi querido amigo, el director y compositor de orquesta mexicano, Juan Luis de Pablo Enríquez Roen y su esposa María Delmar Hansen. Pues nos juntamos y se inspiraron en mis obras para crear toda la música y todo el ballet sinfónico en una historia muy linda en donde todos estos personajes son estrellas que van hacia el sol. Bueno, este proyecto lo estamos preparando para presentar a Bellas Artes, al Palacio Bellas Artes. Es un proceso muy largo, ahorita hay cambio de gobierno y hay que presentar carpetas con todos los documentos probatorios y lo que requiere el Palacio. Entonces, pues en lo que se decide esto, pues decidí llevármelo a proponer a Madrid. ¿Y ahí qué pasó? Pues estamos todavía viendo, ahorita lo que hice fue sembrar, estuve en Madrid, estuve en Metz, que es Francia, en Remisch, que es Alemania, y en Luxemburgo y en Barcelona. Ahí fui a todas las galerías y fui a presentar las obras y la carpeta del ballet sinfónico. Y pues básicamente lo que fui es a sembrar. Realmente es un trabajo arduo porque pues hay que invertir, hay que tocar puertas. Se cierran muchas puertas. Yo digo, ¿cómo le hizo mi querido Diego Rivera o los grandes maestros? Pues la pasaron duro, pero la única forma, Ana, y tú lo has dicho en una conferencia que vi maravillosa tuya, que hay que arriesgarse. Sí, porque si no te lanzas al ruedo y dices, ahora sí que con permisito, con permisito, como dicen, como gorda con canasta en el metro, no te abren las puertas jamás. Sí, no te llegan los sueños a tu puerta. Sí, y yo creo que pasa un poco aquí en México que están como esperando a ver si el gobierno les tiende la mano, a ver si, en fin, ¿no? Y quizá muchos proyectos por eso se quedan donde se quedan, ¿no? Entonces, pues tú estás en un peregrinar realmente, un peregrinar de propuesta, una propuesta creativa, que me parece fantástico. ¿Cómo has logrado pues hacer estas interacciones con músicos, con compositores, etcétera, para lograr la carpeta, como la llamas, del proyecto, no? Exacto, y ¿sabes, Ana? Realmente, de verdad que yo creo en Dios y creo que te va poniendo, cuando tú vas a buscar, te va poniendo las personas. Claro. Y yo este proyecto no lo haría sin estas personas tan maravillosas, con Lolita, con mis amigos que te comenté. Sí, claro. Pero sobre todo pues es el darle algo nuevo a las personas, el darle algo nuevo al público, y pues esto se está dando con esta exposición que también va a estar el Día de la Mujer Inauguro en el 2025. Estoy como invitada de honor en el Museo de la Mujer, en el centro de la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Sí. Y va a ser la primera vez que voy a presentar toda la exposición completa, y ahí vas a estar invitadísima. Ah, pues muchas gracias. A ver, dime entonces, este ballet sinfónico que se llama La Nueva Civilización, la Nueva Civilización es toda una familia de cuadros tuyos, bueno, de propuesta estética, ¿no? Exacto. Es todo un concepto en el que yo estoy plasmando a seres totalmente ajenos al universo en el que estamos nosotros. Esto es creado de mi fantasía, y realmente mi comunicado aquí es la unión de la diversidad. Aquí hay todos los colores juntos, no hay un rostro, ahora con todos los filtros y con todos los avances, muchas veces no conocemos el rostro verdadero de las personas. Sí. Yo decidí no ponerle rostros, yo creo que el rostro no es el espejo del alma, creo que los rostros, desde que Platón decidió hacer promoción con todos los griegos, y hacer la belleza platónica más hermosa, pues ahí fue cuando se rompió la realidad, ¿no? Sí, sí. No sé por qué, Isabel, siento como un, lo siento como africano, ¿por qué? Ajá. Pues el impacto visual que me da es ese, obviamente cuando tú explicas, pues todo ese impacto visual, pues se va haciendo menos, si quieres, pero sí siento que hay algo como africano. ¿Esto quiere decir por qué el África, según dicen, es donde nació la civilización? ¿Tú crees que eso emerge en lo tuyo? Mira, mira, qué lindo, qué lindo lo mencionas, y me encanta, pero, pero realmente lo que tendría de África sería la raíz de la civilización. Exacto, ¿no? Ajá. Y en estos, por ejemplo, en este cuadro que estamos viendo, me han dicho que si son personajes de Venecia, o que si son argentines, entonces, realmente los colores, la paleta de colores que yo utilicé para esta propuesta, son los colores que para mí significan la vida y la muerte, porque los seres humanos estamos hechos de esto, o sea, en cuanto nacemos sabemos que vamos a morir y traemos la muerte puesta. Incluso hay civilizaciones como todas las orientales que dicen que viven con un pajarito aquí que significa la muerte, y es todo esto de la intrascendencia y de la impermeabilidad, ¿no? Sí. Pero, pero realmente es una civilización divertida, que como objetivo realmente es una propuesta de un concepto en el que el mensaje es la unión de la diversidad de las razas, en una armonía, en el que cada uno tiene su propia personalidad, esta parte geométrica también habla de la tecnología que nosotros utilizamos, cómo nos estamos volviendo cada vez más seres tecnológicos, no sé, por ejemplo, con el uso de relojes inteligentes. Es todo, sí, sí, sí. También de los anillos inteligentes, es toda una tecnología, todos los hologramas, etcétera. Yo, pues, sé esto gracias a mis sobrinos, que son maravillosos, ahora que estuve en Madrid, pues un sobrino me enseñó bastante de lo que es la nueva tecnología y los influencers también, cómo se manejan ahora. Y a qué velocidad, Isabel, porque uno está pensando en una cosa y ellos van a mil por hora delante de uno, ¿no? Exacto, y aquí un influencer tiene 7 millones en el mundo y hay influencers que tienen 40 millones o 3 billones y, pues, nos tenemos que actualizar de qué está pasando con los jóvenes y, pues, darles algo, algo que realmente sea para su generación, algo que sea un legado. Para mí esto es, como artista, es un legado y yo estaba totalmente emocionada de estar contigo porque esto también es una propuesta de un vestuario. Sí, claro, claro. Es una propuesta, en algunas obras manejo cierres, mi papá fabricaba cierres automáticos, se llamaban cierres automáticos. Y mi mamá hacía los arreglos de María Félix, de Silvia Pinal, los sombreros de fieltro y tenía sus tiendas en el centro y hacía los tocados para bellas artes. Entonces, hacía ramos y tocados. Era de las pocas tiendas que se hacían este tipo de cosas. Bueno, creciste entre cierres y fieltros y seguramente flores artificiales, etcétera, ¿no? Y paracaídas, Ana, muchos paracaídas. Eso, eso me encanta, muchos paracaídas. A ver, ustedes, 17 hermanos, ¿verdad? Vamos a hacer un brevario familiar, no cultural, pero familiar. 17 hermanos, 17, 18, apellidados Ruiz de Velasco, que a los Ruiz de Velasco, de este lado de acá, nos apantallaban mucho porque se tiraban en paracaídas por ahí por Cuautla. Yo me acuerdo perfecto, perfecto de cómo se platicaba de, ay, qué bárbaros estos Ruiz de Velasco. Sí, yo crecí ahí, mi papá hizo esa pista de Cuautla, Morelos, y pues con tantos hermanos hizo el equipo nacional de paracaidismo, viajó a diferentes partes del mundo, y se está manejando para hacerse la familia más grande de paracaidismo. Tengo una hermana que saltó a los 11 años, y esto se está proponiendo para el libro Guinness. Ah, mira. Hay muchas revistas y todo esto que hablan de ello, y pues sobre todo, Ana, yo todos los fines de semana veía cómo, me subía a la avioneta y veía cómo saltaban mis hermanos, uno tras otro, pero también esto me ayudó a ver una perspectiva diferente. Si te fijas en mis obras, es como una toma aérea de los vestuarios, de los personajes, y pues es todo esto que yo crecí viendo un panorama diferente desde el cielo. Bueno, veías el mundo no al revés, pero sí a distancia, definitivamente, ¿no? Sí, y pues, mira, al igual que tú, que eres una personalidad increíble, que eres periodista también, que has hecho bastante por toda la moda en México, y por todos los jóvenes, pues yo creo que es tomar de todas partes y agarrar las riendas y enfocarle en un proyecto, ¿no? Y después, digo, siendo de una familia que volaba por los aires, en paracaídas, ¿cómo llegas a tu vocación de artista plástica? Mira, mi mamá siempre buscaba el talento de cada uno. Ah, qué bien. Acá, mira, por paréntesis, aquí estamos viendo un cuadro que le pinté a unos queridísimos amigos, es un cuadro que mide tres metros por dos metros. Ah, bueno. Son los arcángeles, son los arcángeles. Sí, pero tienen esta misma temática que has estado manejando para lo de la nueva civilización, ¿no? Así es, y es el estilo de esta colección, como te platiqué, son diferentes periodos, y ya me fui de la pregunta, pero por la tangente así, chumín. Sí, bueno, así son las conversaciones, ese es el chiste, ¿no? Sí. Pero, a ver, volvemos a lo mismo. Vengas, vengas. Mi mamá en las tiendas, en su taller de todo lo que es de accesorios. Sí. Me daba la libertad, Ana. O sea, era, compraba fieltros italianos, flores de seda japoneses por cajas. Era increíble, ¿no? La señora Lichi de Farca, que son los dueños de Fantasías Miguel. ¿Qué? Le pintaba en las tiendas a mi mamá. Una señora preciosa, de verdad, un beso para todos ellos. Sí. Oye, es que Fantasías Miguel es un lugar increíble. A mí me encanta ir porque te sientes, es como un Disneylandia para adultos, ¿no? Sí. Sí, es lo máximo. Sí. Entonces, pues todo eso, mi mamá no me decía es caro o no lo toques, me daba la libertad de que yo pudiera utilizar todos esos materiales. Claro. Y, pues, obviamente, siempre he estudiado, he estudiado con grandes maestros. Estuve como maestro a Luis Nishizawa Flores. Ah, mira, bueno. Mi Nishi, nos íbamos juntos a su museo y en ese tiempo yo no podía manejar, entonces me llevaban y pasaban por Nishi. Y a Gilberto Aceves Navarro. Ay, ese era un personaje. Yo lo conocí en los que habrá sido setentas, ochentas y era, bueno, la botana caminando. Lo máximo, lo máximo. Sí, maestrita, maestrita. Sí, yo iba a una clase en San Carlos donde ponía los desnudos, entonces tiene una técnica muy padre de enseñar, tenía una técnica muy padre de enseñar de que de repente cinco minutos y te cambian de pose o después cierran los ojos y lo que vas trazando en tu papel revolución y tus crayolas, ¿no? Entonces, pues yo creo que la clave es aprender, seguir aprendiendo. No, no, además tuviste grandes maestros, tuviste, fue en un México completamente diferente, ¿no? En que el pintor tenía una personalidad impresionante, ¿no? Y eran un portento de personajes, ¿no? Sí, increíble, ¿no? O sea, señorones. Y fíjate que después yo estudié comunicaciones y fui mucho tiempo productora en Televisa y coordinadora. Yo estaba con el tío Gamboín en Canal 5, con un equipo precioso, con el director Pepe Furlong, bueno, un equipo precioso. Participé en el desarrollo del Gato GC y la Gatita Gessy con un equipo padrísimo. Oye, qué historia tan fantástica. ¿Cómo ves? Y ya después me fui a la publicidad, Ana, estuve haciendo, trabajé para Macan Eriksson y Leoburnet, que son transnacionales. Sí. Hice todo lo de las animaciones de Tía Rosa, esa que decía, por su rico sabor casero. Creo que todavía existe. Ay, qué maravilla, pero qué caminar, qué trayecto, ¿no? Tan maravilloso por tantas experiencias, que al final del día siempre son experiencias creativas, aunque estés en diferentes ámbitos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, fíjate que llegó un momento cuando me casé que decía que soy comunicóloga. Es una maestría en psicología de desarrollo de potencial humano, pero fue como que yo creo que nos pasa a todas las mamás, que de repente dices que soy mamá, soy esposa. Es como que un cúmulo de demasiadas cosas. Y tuve la fortuna de ver que les recomiendo mucho la conferencia que dio Steve Jobs en Stanford, en la Universidad de Stanford. De acuerdo, sí, debe estar en YouTube en algún lado. Sí, Ana, por favor, a mí me ubico mucho porque él dice que lo que hizo fue tomar todos los talentos que él tenía y utilizarlas como riendas y en lugar de decir, soy productora o soy mamá, decir, soy todo esto, pero voy a sacar lo mejor de todo esto y dirigirlo yo. Entonces, creo que eso se los recomiendo de verdad a todos, pero sobre todo algo que dijo Pablo Picasso, Pablo Picasso dijo, la inspiración te va a llegar, pero lo mejor es que te agarra trabajando. Definitivamente la inspiración, si no te agarra trabajando, se va porque le das mucha flojera la inspiración y dice, no voy a desperdiciar mis talentos ahí, ¿no? Exacto. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Entonces, pero a ti la inspiración te ha de haber llegado y te ha de haber encontrado trabajando como loca en cualquiera de tus diferentes actividades, ¿no? Así es, como cualquier artista, que hay grandes artistas en México, muchos colegas grandiosos de diferentes campos, respetablemente todos, creo que en México hay un semillero tremendo de artistas y creo que una forma muy grande de sobresalir en este medio es la unión, como lo estamos haciendo ahorita con este proyecto de la nueva civilización. Creo que en esta etapa de la vida de nuestro México hay mucho personalismo por las redes, por sobresalir, por tener cada quien su propio canal, ¿no? Yo me di cuenta ya cuando empecé a sobresalir y a tener un poquito de fama, poquitita. Ay, sí, poquitita. Ay, Isabel, ¿no? ¿Sabes qué me pregunté? Yo dije, ok, ¿de qué me sirve todo esto? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Entonces dije, tengo que darle un sentido. Entonces mi primer sentido fue ayudar a los jóvenes porque me di cuenta que hay muchos suicidios en el país. Entonces, afortunadamente, sí. Sí, sí, es una lástima. Entonces, pues hay que darles pues qué hacer y con un grupo de másters estuve participando en algo que se llama Dale Like a la Vida. Ah, qué bien. ¿Eso cuándo fue o todavía es? Fíjate que eso fue hace como tres años, pero si alguien nos invita, yo puedo convocar a todas estas personas que lo hacemos de corazón, que somos másters coach y que tenemos el alma para dárselo a los demás y sobre todo ayudar a que decidan vivir, a que le digan Like a la Vida, que este es un concepto de un máster y pues realmente yo lo he visto y es increíble, es increíble, de verdad. Pero, pero, digo, yéndonos un poquito más profundo en esto, tienen que querer que te les ayudes, ¿no? O sea, no puedes llegar a ayudarlos si no te tienden la mano, ¿no es así? Lo que dices, Ana, es muy sabio. Fíjate que cuando, cuando un maestro en la maestría me dijo, si tú ayudas a alguien sin que te lo pida, en el campo de la psicología o en el, sobre todo en este campo emocional, eso es una agresión. Ah, mira. Es una agresión. Entonces, pues, yo estuve viendo por toda esta parte emocional ayudar a diferentes instituciones y donde me enamoré fue en toda la ayuda a los animales en extinción. Era lo que te iba a decir, porque hasta arriba de tu currículum vienen todas las causas de sustentabilidad y de protección a especies, ¿no? Exacto. Y ha sido, ha sido un trabajo muy arduo, porque pues todo se trata de dinero para poder sustentar a todos estos animales tan preciosos que nos necesitan y que como humanos les hemos hecho daño a su hábitat, ¿no? Y pues eso es lo que, lo que hay que trabajar y crear conciencia de todo corazón, pero participar con las instituciones adecuadas. Yo creo que como artistas, como diseñadores lo pueden hacer, se pueden acercar a Greenpeace o a la ONU, a la UNESCO, y hay un voluntariado, yo pertenezco al voluntariado de la UNESCO, y es muy bonito porque realmente se hacen campañas internacionales por el hambre, por los animales en extinción, por los adultos mayores, y pues estoy aquí para trabajar y dejar una semillita de amor y de ejemplo para las nuevas generaciones de que, pues lo único que tienes que hacer para ayudar a otras personas es simplemente hacerlo. Y tender la mano, ¿no? Tender la mano. Oye, este, fuiste nombrada en el 22, embajadora del águila real, porque estuviste muy involucrada en obviamente la protección de esta especie que debe estar en peligro. El águila real, digo, yéndonos un poquito a la historia, ¿es endémica de dónde? Mira, tenemos aquí en México y tenemos en el norte de Estados Unidos y Canadá, esta águila real, yo trabajé directamente con Endesu, que es una asociación maravillosa, Endesu ha creado un hábitat para los animales, y ahorita actualmente hay 70 parejas. Son estas águilas enormes, con unas alas impresionantes, pero con un cuello que es un poco como de sopilote, ¿o estoy equivocada? Es exactamente el águila de la moneda y del emblema nacional. Ah, o sea, totalmente nuestra además. Es nuestra águila, esta es nuestra águila. Sí. Es la que se paró en Nopalana. Bueno, eso dicen. Oye, bueno, y obviamente pues las monarca, que pues ya están a punto de llegar, y también, nos guste o no, pues a raíz del turismo, de las visitas excesivas, de los santuarios abiertos al turismo, también están afectadas. ¿Cómo las protegemos? Fíjate que, como artistas, podemos protegerlas creando obras que podemos donar, que se pueden subastar. Todo lo que son los diseñadores que están ahorita viéndonos, Ana, que te siguen, pueden crear así, como lo hizo Pineda Cobalín, sus... Ah, sí, con las guacamayas, bueno, con las mariposas, con las guacamayas también, sí. Se puede hacer toda una temática de, para, junto con una institución, siempre pido que se haga con una institución que tenga respaldo y que tenga nombre. Es muy importante. Bueno, regresemos entonces a la nueva civilización, que es el tema, el tema que nos ocupa. Esta, el ballet sinfónico, ¿cómo va a ser su estructura? Yo sé que estás en proceso de carpeta, pero me imagino que saben perfectamente bien cómo empieza y cómo termina, ¿no? Sí, así es, mira, es una historia preciosa que escribió María del Mar Hansen, junto con su esposo, que es un compositor, que es el primero que invita a Juilliard de Nueva York a hacer su doctorado. O sea, es alguien muy importante, es un genio, hizo una teoría que se llama Helper, que es una demostración de que en el espacio hay sonidos, y que toda la cosmogonía del universo se mueve a través de sonidos. Ok. Entonces, es algo muy bonito. Entonces, bueno, con él, él hizo toda la música, y primero él empezó a hacer la música, y posteriormente desarrollamos la historia, pero fíjate que era una historia de arcángeles. Bueno, ahí me enseñaste un cuadro, en el que usaste uno de arcángeles, ¿no? Ajá, pero Bellas Artes dijo no queremos nada religioso, porque tuvieron un problema con los de la luz del mundo en Bellas Artes, y decidieron no hacer nada. Sí, no, hicieron bien, Isabel, la verdad, sí. Hicieron bien, no, sí, Dios santo. Sí. Bueno, entonces, esto es muy bonito, el primer cuadro, que es una embarazada, Sí, que vimos en un principio cuando llegamos. La majestación, esa obra, ahí inicia, inicia esa obra, porque es el nacimiento, ahí se gesta toda una nueva civilización, pero en la historia es una nueva civilización, aquí la vemos, no tiene rostro, está hecho de miles de estructuras, que son telas, que son maderas, que son triángulos, diamantes, pero sobre todo está gestando, esto me inspiré en Platón en el mundo de las ideas, que le llama el topo surano, y yo me imaginé que toda esta civilización se iba a gestar en una Matrix muy moderna, en el que nace toda una nueva civilización, y yo me imaginé que esta nueva civilización de estrellas nace en un solo parto, como una idea. No sé si has visto las arañas o las de esas, bueno, así como en un grupo, como los peces. Sí. Y de ahí, bueno, pues la escritora, que es una bellísima mujer que tiene un corazón hermoso, hizo toda una historia en el que nacen estas estrellas y hay 12 estrellas superiores que ven cómo surge esta civilización, y pasan a través de diferentes etapas hasta llegar al sol. Hay unas escenas preciosas, hermosas, en donde hay cantantes de ópera, hay una canción de cuna preciosa para algo muy bonito, y pues estamos contando con alrededor de 60 bailarines, todo el vestuario se va a imprimir la tela. De tus cuadros, ¿no? De tus cuadros, sí. Sí, está Lolita Menchaca y su hija, que es una influencer muy importante. Ay, se me acaba de ir su nombre, pero también es Menchaca y la quiero mucho, pero ella vive en Los Ángeles y pues es influencer de moda. Ya te la presentaré, Ana, porque de verdad es una gran mujer. Muy bien. Y bueno, con ellas estamos viendo el vestuario. El vestuario, vamos a imprimir la tela y vamos a utilizar unas que se llaman guiotardos, que es un guiotardo completo. Sí. De pies, manos, guantes, todo absolutamente. Y la idea es que del multimedia van surgiendo estos bailarines y empiezan a bailar. Vamos a contar con ballet folclórico, ballet aéreo, clásico, moderno y pues un zapateado, que me encanta el zapateado. Oye, pero pues es todo un reto y digo, ahorita pensando, ¿cuánto dura? Digo, yo sé que todavía no sabes cuánto va a durar, pero. Sí, estamos muy en el timing. Sí, porque también tenemos el director de orquesta, Paco Ortega. Mira, dura 45 minutos con intermedio. ¿De veras? Sí, va así y está, pues todo el tiempo es una historia llena de sorpresas, de magia, de luces, de un vestuario mágico y pues ahí estamos en esto, ¿no? Creando esto con los tocados y aparte que se puedan mover, por eso decidimos imprimir las telas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es muy difícil y que el brillo de las telas también, cuando se imprimen, no sé, tú sabes más en esto, asesórame. No, bueno, mi pregunta sería, ¿las telas son de qué tipo? Las telas son impresas, son impresas y van a ser unas gazas, algunas gazas y otras, es como una especie de loneta porque son rígidas algunas. Ah, ok, sí. Sí, porque va cambiando, va variando el tipo de estampado que se puede hacer dependiendo de las combinaciones y de las fibras, ¿no? Sí. Entonces, sí, por eso te preguntaba. Pero como dice Gladys Nebla, ¡guau! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Sí, y Gabriela Galicia, que también excelente trabajo. ¡Ay, Gabi! Gracias. El concepto es realmente increíble y felicidades y que sigan los éxitos. Bueno, entonces, todo esto que nos estás platicando está en la carpeta. Todo está en la carpeta, ya está escrito, toda la música está escrita. Es muy difícil porque han sido dos años de trabajo que ha hecho... Me imagino, me imagino, tremendo, sí. Toda la coreografía ya está armada. Lolita ya lleva un año haciendo ensayos todos los domingos con los bailarines. Lo que falta es la multimedia. Vamos a hacer una presentación previa para dónde se va a presentar y te digo en lo que sale la carpeta y a ver qué pasa, pero sí o sí la vamos a hacer. Pues sí, porque yo me imagino que presentas la carpeta, alguien analiza el proyecto, lo cuestionan, lo aprueban, quizá lo cambian un poco, ¿no? Y luego lo tienen que autorizar. Sí, nosotros estuvimos ya con cuatro entrevistas con Bellas Artes. Ah, qué bien, qué bueno. Y nos dieron el lineamiento. Ahorita esperamos el cambio de gobierno. Sí, claro. Y básicamente se quedan las mismas personas, pero pues vamos a ver cómo va a funcionar la nueva directora del Palacio. Porque se van a cumplir los, creo que son los 100 años del Palacio de Bellas Artes. Ah, mira. No me acuerdo cuántos años, pero sí se van a cumplir y ahorita están seleccionando. Sí, eventos significativos, me imagino, ¿no? Oye, ahora yo te quiero preguntar, Ana, tú como conocedora de la moda, ¿qué opinas de estos personajes de su vestuario? Bueno, me encanta, me encanta la expresión plástica, ¿no? O sea, no había yo pensado en ellos como vestuarios, pero cuando los ves y ves el detalle, pues lo que se está expresando, porque además la moda, la ropa, lo que te pones es para expresar algo. Quizá de adentro hacia afuera, para que la gente que te está viendo entienda, te aprecie, te acepte. Y yo creo que esta propuesta es muy atinada con eso, definitivamente. Ahora, no sé, por ejemplo, alguien tiene que confeccionar estos vestuarios, ¿no? Así es, así es. Y tienen que tener el suficiente movimiento para moverse con los bailarines. Supongo que ese es el gran reto, ¿no? Sí, ese es el gran reto, pero cuento con el talento y con la experiencia que tiene Lolita Menchaca, que ella fue directora 30 años del ballet folclórico de... Ah, bueno, ya sabe hasta cómo se mueve la china poblana, bueno, totalmente, sí. Sí, no, es un genio, es un genio, ha ido cuatro veces a China, Turquía, Dubái, etc. Y fíjate que realmente ha sido increíble todo el trabajo que ha hecho, pero sobre todo tiene, ella ha estado ya cuatro veces en Bellas Artes. Ah, bueno, sí. Entonces, yo creo que estás como en muy buenas manos. Ahora, yo estoy segura que todos los que estamos aquí, incluyendo Pepe Aguilar Merino, que dice, está comentando, algo me decía que había una pequeña esencia futurista, nada más de estar viendo. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón, porque cuando hice la creación de esto, yo pensaba en una sociedad del futuro, en una sociedad que, o sea, mi perspectiva fue, si este mundo no me está gustando, quiero crear un mundo en el que sí se puede vivir en armonía, y se acepte de forma pacífica y armoniosa toda la diversidad, que ha sido el sufrimiento de todo el ser humano, ¿no? Claro. El aceptarse o el ser rechazado, y pues realmente todos estamos aquí para lo mismo, todos queremos amar y ser amados y ser aceptados. Y perseguir la chuleta, querida Ana. No, y ser aceptados, yo creo que amar y ser amados, pues, lo puedes hacer en tu núcleo personal, ¿no? Pero ser aceptados, que es tú, tu persona, hacia el mundo, es quizá el gran reto, y esto lo tenemos hoy en día, con toda esta cuestión de la migración y el rechazo del otro, ¿no? Sí, fíjate que ahora mi experiencia en Madrid, pues muchos paisanos han emigrado allá, y pues sobre todo es diferente que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos llegan los migrantes y dicen, ay, son mexicanos, ¿no? Sí. Y ahorita en Europa y en Madrid es, bienvenidos los mexicanos porque traen dinero, pero pues es fuga de capitales que va a seguir sucediendo, porque... Pues sí, no hay de otra, no hay de otra, ¿no? Pero, y habrá, así como hubo la mezcla cuando vinieron los españoles acá, va a haber la mezcla al revés, ¿no? Sí, y toda la parte musulmana, ahorita como las familias musulmanas están creciendo, pero mira, yo creo que mi experiencia ahorita de haber visitado diferentes países, estar con mi familia, que los amo de todo corazón, me di cuenta que realmente, pues somos los mismos, somos los mismos seres humanos en todos los países igualitos, y somos los mismos que vi en el cuadro de Velázquez, viendo a la niña Sofía. Las meninas, las meninas. A las meninas, esta Sofía, se llama Isabel Velasco, se llama una menina. Ah, mira. Oye, y la pobre reina Sofía, que tenía 10 años, la casaron con un grandulón, y se murió chiquita. Pues sí, imagínate. Pero, digo, yo creo que vas a poner el dedo en la llaga de muchas cosas con esta nueva civilización, ¿eh? ¿Por qué? Cuéntame, cuéntame. Bueno, porque estás haciendo un planteamiento social muy positivo dentro de un entorno que no está tan positivo en este momento. Yo creo que va a ser una obra que va a marcar a mucha gente definitivamente. Sí, y sobre todo es una obra que tiene un mensaje de fortaleza, de arriesgarse, de luchar y de hacerlo. Mira, aquí está mi reinterpretación del hombre de mi club. Sí, está buenísimo, sí. Oye, pues sí, es una obra, digo, imaginándome la que sugiere, como tú dices, paz, armonía, integración, en un mundo turbulento, desintegrado y poco pacífico, ¿no? Exacto, sí. Y realmente yo creo que es lo que necesita también el público. Necesita divertirse, necesita reírse y necesita asombrarse. Porque realmente, de verdad, son bellas las obras dramáticas, pero creo que ya hay demasiado drama en el mundo. No, sí, es más que suficiente con lo que hay, no necesita uno ir al teatro para ver más, ¿no? No, y que vas y ves esta obra, esta nueva civilización, este ballet sinfónico, y te llevas un mensaje de, yo creo que de paz, ¿no? Dentro, porque no es necesario que te lo hablen ni te lo expliquen, sino la obra, la sinfonía en sí, te va a aportar esa paz, ¿no? Así es, porque es una belleza, o sea, como dices, la sinfonía, todo lo que escribió Juan Luis de Pablo Enrique Rógenes es una belleza, y María del Mar, pues, hizo una historia de fantasía, pero realmente hermosa, llena de aventura, de acción, y te digo, combinado todo esto con cantantes de ópera, bailarines, pues, es algo multidisciplinario, ¿no? Claro, claro. Ahora, obviamente la meta es que se presenten bellas artes aquí, o en algún espacio, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, o en algún lugar de este maravilloso país, donde también hay muchos espacios culturales que funcionarían de maravilla, pero en Europa, ¿después la llevarían a Europa? Sí, fíjate que con los contactos que tiene Lolita a través de toda su trayectoria, pues, no solo sería Europa, si esto se hace, sería en otros países. Ahorita, pues, hubo interés, no se cerró absolutamente nada, pero yo fui a proponer tanto el ballet sinfónico de la nueva civilización, como también fui a las galerías a tocar puerta, como hija de vecina, dije, así lo hicieron los otros, antes, así yo voy a llegar, me hice mis carpetas, en algunas galerías llegaba y me decían, ¿sabes qué? Solamente queremos consolidados, y pues para nosotros los consolidados son los muertos, ¿no? O sea, solamente quieren a Dalí, a Picasso, a Miró, a Frida. A Tamayo, a Tamayo, que me reporte un buen precio, ¿no? Porque de eso se trata, sí. Sí, hubo incluso un galerista que me dijo, mira, yo no voy a exponer tus obras aquí, pero ¿por qué no me ayudas a vender estos cuadros de Dalí y de Picasso en México? Porque son muy buenos compradores los mexicanos, ¿no? Tienen buena fama. Pues que venga a Zona Maco y que haga él su propia labor, ¿no? Exacto. Ahora que dices Zona Maco, es lo máximo Zona Maco, amo Zona Maco. Sí. Y todas las personas... Ve lo que ha crecido. Sí. Ve lo que ha crecido. Eso te indica lo que significa el arte en, bueno, este arte latinoamericano, ¿no? Porque esencialmente hay de eso, bueno, hay de todo, ¿no? Hoy en día, pero el haber abierto esta, este, se me figura un arco enorme, ¿no? Que abrieron para que pasara todo este... Un portal, exactamente. ¿Un portal? Exactamente. No, pues, sí, Zona Maco es fantástica, de veras. Yo creo que Zélica tuvo una extraordinaria idea. Mira, Pepe Guillermo Merino dice, definitivamente enamorado de sus bellas obras, ¿eh? Su estilo y trasfondo es único. Pepe es un diseñador de Tlaxcala. Gracias. Muy talentoso, muy talentoso, que hizo, nosotros tenemos un concurso que se llama B2B, que es diseñar plásticamente propuestas para mascadas, para ayudar a ti que te gustan las buenas causas, ayudar a que las abejas tengan un mejor futuro. Ay, qué hermoso. Sí, luego te mando los datos así para que los adoptes. Sí, para que nos adoptes. Muy bien. Va, va, cuente conmigo. Yo estoy puesta como el calcetín. No, pues, ya veo. A ver, vamos a retomar. Entonces, la nueva civilización está en proceso. Estaremos esperando que, pues, vengan todos los cambios que tienen que venir. Y suponemos que para el 20, 25, por ahí de mediados, estarás en Bellas Artes o en algún lugar, ¿no? Así es, algún otro recinto. No nos vayas a decir que tenemos que ir a España a verlo, ¿eh? Vámonos, Ana, vámonos. Sí, a conocer los Ruiz de Velasco de allá también. Allá nos vamos a Bilbao. Allá tenemos familia de astilleros. Allá nuestra familia hace barcos. Hace barcos. Todavía hace barcos. Yo sabía que eran barcos, pero no sabía que se vieran siendo barcos. ¡Qué maravilla! Y en Madrid hay una casa muy bonita que se llama la Casa Ruiz de Velasco, que es una casa muy linda. Y así tiene el nombre. ¿Y qué es? ¿Un museo, una galería o una casa simplemente? Ahora es como unas tiendas departamentales de diferentes boutiques. Ah, ok, sí, sí, sí. Así está muy lindo. No, bueno, vamos a... Se impone el peregrinaje a Madrid y a Bilbao para conocer ese ramo de la familia. Vámonos, vámonos con los sobrinos. Con los sobrinos. Con los sobrinos. No, bueno, primero tienes que presentar la nueva civilización y luego agarramos camino a donde quieras. Ahí vas a estar en primera fila, Ana. Sí, definitivamente. Oye, pues qué agradable, realmente ya se nos fue la hora como agüita y con muchas personas aquí conectadas, ¿sí? Ay, Gabriela Galicia Lamilla, Gabriela Gutiérrez, todas tus fans, todas tus fans. Amigas, amigas, gracias, gracias. Así que, pues aquí hemos estado, tanto los amigos y las amigas de Isabel Ruiz de Velasco, como los que nos acompañan cada miércoles, porque es muy divertido. Es como estar en la sala de tu casa, en el coto, en el coto, ¿no? En el coto. En el coto. Sí, pero te voy a tomar, te voy a tomar la palabra y te voy a ir a visitar a Echegaray. Eso definitivamente. Me encanta, me encanta. Te voy a hacer una comida que nunca has probado y te vas a enamorar. Además, cocinas, Isabel. Soy también ama de casa, soy, bueno, soy. No, yo soy ama de casa, pero no, yo en esta casa no hago más que el café. Ah, sí. Oye, pero qué bueno, porque sí haces mucho por los diseñadores mexicanos. Sí, bueno, mi marido es el que cocina, así es de que podrán intercambiar recetas y secretos, ¿no? Me va a dar mucho gusto, me va a dar mucho gusto para, lo invito con todo mi corazón a toda la familia. Muy bien, bueno, resumiendo, la nueva civilización es este ballet sinfónico que esperamos poder ver en el 2025. Bueno, yo me imagino que habrá muchísima publicidad en redes sociales y todo para que estemos formaditos y atentos para irte a aplaudir definitivamente. Muchas gracias, gracias, Ana. Y pues esto es gracias a un equipo de doscientas personas. ¿Cuántas? ¿Doscientas? Sí, porque son músicos, sinfónicos. Los bailarines. Juan Luis Menchaca también, entonces sí es un grupo grande. Oye, y durante este tiempo, antes de que se consolida el proyecto, todos están, ahora sí, como decimos, en buen plan, todo el mundo trabaja sin cobrar y todo eso. Así es. Hay que aprenderlo, porque así se hacen los nuevos proyectos. Esto realmente, realmente, mira, es una idea que surgió, que se hermanó con los demás talentos. Claro. Este proyecto no es mío, ya es de todos, pero realmente aquí la experiencia la tiene Lolita Menchaca, que tiene el manejo de los bailarines, dirige la orquesta completa. Ahorita, ahorita acabo de estar en España y en Turquía y, bueno, la ovación. Bueno, sí, ella dirige la orquesta completa, pero la generadora, la semilla. Alguien tiene que plantar la plantita, tú lo sabes bien, ¿no? Sí. Oye, espérate, porque le voy a tomar una foto a la pantalla, porque se la tengo que mandar a mi hijo Diego. Aguántame tantito. Y te la mandas a mí, Ana. Sí, claro, claro. Porque es el gran descubrimiento de la familia Ruiz de Velasco. Los que se tiraban en paracaídas. Muy bien. Me ha dado muchísimo gusto, encantada de verte finalmente podido entrevistar. Ah, porque cómo ha sido complicado, ¿no? A ver, ¿qué dice Pepe Aguilar Merino? Que el diseño, el arte y la moda se unan siempre para buenas causas. Un gusto conocer a tan extraordinaria artista Isabel Ruiz de Velasco. Gracias. Una artista en mi lista de favoritos. Muy bien. Muy lindo, Pepe. Me encantaría tener contacto contigo. Bueno, yo luego yo se los paso. Sí, y pues de verdad, estuvo divertidísimo, Ana, de verdad. Y pues esto de que somos parientas está a lo máximo. Y que nos fuimos por la tangente, les pedimos perdón o yo les pido perdón que a veces me fui un poquito por el chit chat familiar, pero creo que valió la pena. Muy bien. Qué padre, Ana. Bueno, muy bien, Isabel. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en el sillón rojo y nos vemos prontisísimo. Gracias, Ana. Es un privilegio estar con la institución de la moda en México. No, no, no. Eres un grandioso y te admiro mucho. Y quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron aquí y a la coordinadora y productora Adriana de todo corazón, porque de verdad que estuvo contactándome todo excelente. Gracias. Ah, sí, la súper productora, la chica productora, sí. Es muy buena, es muy buena. Poco distraída, pero muy buena. No, no es distraída. Se desaparece y me pone nerviosa, pero siempre está ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adriana. Ya te echaron tus flores. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Rubí, Esmeralda, gracias, que nos manda muchos aplausos. Muchas gracias por habernos acompañado. Y pues aquí están tus redes sociales, espero. Bueno, si no es muy fácil. Mi página web es isabelruisdevelasco.com. Ah, perfecto, sin problema, de ningún tipo. Muy bien, pues ya saben, aquí tenemos a una artista que además se interesa en la moda y que es, pues, polifacética, totalmente. Y una gran promotora tanto del arte como de la moda. Así es de que, Isabel, muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo muy pronto. A todos ustedes por haber estado con nosotros, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y desde el sillón rojo les mandamos muchos saludos. Gracias, hasta luego. Gracias por habernos acompañado todos, muchísimas gracias. Pepe Merino, muy buenos comentarios. Gracias, muy bien, muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Gracias, muy bien.